El IBEX 35 cotiza en positivo en la jornada de este jueves y alcanza el nivel de los 9.000 puntos impulsados por IAG, Bank Inter y BVA. En este sentido, las bases europeas también cotizan en positivo y todos los inversores tienen puestos los ojos en la reunión que se celebra del Banco Central Europeo. En el plano empresarial español, Bank Inter es la primera entidad que presenta resultados y ha incrementado su beneficio un 34%. Sus acciones cotizan en positivo en torno al 2%. Por su parte, Tresmedia también ha incrementado su beneficio hasta un 46%, sin embargo, sus acciones caen en torno al 4%. También es destacable que IAG lidera las subidas del selectivo español de esta jornada debido a la revisión al alza que se han hecho de los resultados de la compañía aérea alemana Lufthansa. Por otro lado, en España, el Tesoro ha celebrado una subasta en la que ha colocado 3.760 millones de euros en emisión de bonos y obligaciones y también se ha conocido el déficit comercial que se ha reducido casi un 32% debido al abaratamiento de los precios del petróleo. Sin embargo, si se excluye la energía, este superávit se convierte en un déficit de 156 millones de euros. Puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.